Comenzamos ya con el resumen de lo que ocurrió entre la noche y esta madrugada. Está nuestro compañero Julián García para brindarnos todos los detalles. Comenzamos por un gravísimo accidente de tránsito. Un radiólogo, por lo que estoy viendo en el informe de Julián, fue la víctima, pero no le pasó absolutamente nada. Julián, ¿qué tal? Buen día. María Teresa, compañeros, buenos días. Así mismo, durante esta madrugada, el vehículo color gris se está desplazando presumiblemente a una alta velocidad sobre la avenida Brasilia. Y al alcanzar una curva cerrada, ya no pudo girar a tiempo, por lo que fue a impactar directamente contra un árbol. Lo que ocasionó que vuelque y dé varios giros en el aire, terminando así sobre la avenida Artigas. El conductor, si bien aún no fue identificado, presuntamente se trataría de un radiólogo que estaba saliendo de su jornada laboral. Pese a la magnitud de este accidente y de haber terminado despedido de la cabina, solamente resultó con varios golpes, pero de igual manera fue llevado hasta el Hospital del Trauma para los chequeos correspondientes. Él se salvó de milagro. Escuchemos lo que decía un testigo ocular y el inspector interviniente, Carlos Ortiz. Vino a una velocidad insoportable. Y casi nos atropelló. Y vino y pasó de directo acá, está pendiente. Vine y se estrelló acá y se tumbó y el muchacho casi, por suerte, no siguió hablando. Posiblemente o presumiblemente venía de su trabajo porque creo que es radiólogo según las batas que se encontró en su vehículo.